Préndeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor declárate inocente Haz un lado tu orgullo y tus encantos Yo te voy a querer de todos modos Porque soy superior con mi cariño Al amor que te traigan entre todos Si vas atrás del mar Atrás del mar Allí te sigo Si vas al cielo azul Al cielo azul Yo voy contigo Préndeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor Declárate inocente